Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Aquí tenéis al olivo u oliva, como le queráis llamar, un árbol que es conocido sobre todo por su fruto, que es la aceituna, de la cual se saca el aceite de oliva, famoso en el mundo entero, el oro verde, uno de los grandes alimentos medicinales que nos ofrece la naturaleza, ya digo. Por aquí está prácticamente, bueno, acabada la cosecha, pero siempre de que acaba la cosecha, por aquí generalmente los propietarios, sobre todo los que no tienen, digamos, muy arregladas las soleras, que es, bueno, el terrenito que hay debajo del olivo, pues hay en olivares que está muy arreglado, muy lisito, para luego recoger la que se cae al suelo con una especie de maquinita y demás. Pero los olivares que no están arregladas las soleras, y principalmente tienen muchas piedras y demás, como este es el caso, pues los propietarios dan permiso a los rebuscadores, que es como se nos llama, a la gente que, bueno, salimos al campo, ya digo, a los olivares, a recoger esa aceituna que el tiempo, el aire principalmente y el agua, si ha llovido, pues han hecho que se vaya cayendo al suelo, ya digo, y esa no se coge por los propietarios. Entonces, pues los rebuscadores, pues salimos al campo y las recogemos de una en una del suelo, como se suele decir, y las llevamos al molino, a la almazara, y de ahí, pues las intercambiamos o bien por dinero o bien por aceite de oliva, que es mi caso, por decirlo de alguna manera. Sabemos que, bueno, estas aceitunas, aquí las veis ya negras, arrugaditas, porque están en el suelo, ya digo, llevan ya tiempo seguramente caídas, se van cayendo poco a poco, con el viento, con el agua, incluso con los hielos, incluso este año, pues bueno, les ha nevado también un poquito, pero ya digo, estas aceitunas tal cual, pues no se pueden consumir, sabéis que hay sustancias, digamos que son venenosas en muy, bueno, en muy poca cantidad, ya sabéis. Entonces, la aceituna, pues generalmente, sabéis que se arregla de, bueno, hay distintas recetas para poderse consumir tal cual. La aceituna tal cual, pues es un fruto, por decirlo de alguna manera, muy beneficioso para nosotros, previene muchas enfermedades cardiovasculares, es beneficiosa para el sistema, digamos, circulatorio. Tiene mucho omega 3 y mucho omega 6, por lo que son cuestiones que favorecen lo que os estoy diciendo. Rico en vitamina A, en vitamina C, en hierro, en sodio. O sea, la aceituna tal cual es muy beneficiosa, tiene muchos, bueno, muchos beneficios. Y aunque mucha gente cree que, bueno, tiene mucha grasa, que engorda y demás, ya veis que es todo lo contrario. Nos ayuda, o sea, estos omegas, digamos, de la aceituna e incluso de las hojas o del aceite, pues nos ayuda a crear, o sea, vamos a tener más colesterol bueno en el cuerpo, más grasos esenciales y vamos a eliminar el colesterol malo. Ya digo que las hojas, por ejemplo, es una, las infusiones con hoja de oliva, por ahí hay un antiguo vídeo también que lo muestro más o menos, pues son muy beneficiosas para muchas, bueno, muchas afecciones. Por ejemplo, es un gran antioxidante, por decirlo de alguna manera, es antibiótico, antiviral, antibacteriano, o sea, las infusiones de hoja de oliva. Pero también hay muchas investigaciones que la señalan, por supuesto, es muy buena contra el colesterol, pero también es muy buena para una enfermedad, digamos, muy jodida, que es la hipertensión. O sea, la infusión de hoja de oliva va estupenda para la hipertensión. E incluso hay muchas investigaciones que señalan sus beneficios para enfermedades como el sida, el cáncer o el alzheimer. Ya digo que todos estos beneficios los podemos encontrar igualmente luego, pues, en el aceite de oliva, que además es, bueno, antiinflamatorio, va bien para la diabetes, refuerza el sistema inmunológico, también refuerza los huesos, incluso ayuda, digamos, a que las células retrasen su envejecimiento. O sea, hay muchísimas aplicaciones para el aceite de oliva, incluso para el acné va bien, aunque sea un graso para el acné, o sea, va bien. Tanto las infusiones, ya digo, como el mismo aceite, un poquito, pues, os va a ir bien. Bien, ya digo que hay muchas historias que contar sobre este tema, a ver si luego, estos días, a ver si con una poca de aceituna de estas, puedo, digamos, haceros una prueba para que veáis lo fácil que es extraer aceite de oliva, o sea, haceros vuestro propio aceite de oliva. Si bien, para hacerlo un poco, digamos, a nivel, para tener, por ejemplo, aceite para todo el año, o sea, por ejemplo, los que tengáis posibilidad, aunque no tengáis olivos, de salir a rebuscar, ya digo, al campo, de que pasa la cosecha, pues, tengo que hacer luego una especie de, bueno, moledora, una especie de maquinaria y demás, y enseñar ahí un poco el tema, para poder hacer nuestro propio aceite de oliva, ya digo, a un nivel de poder tener para todo el año. Y bueno, eso, que somos uno, que soy otro tú.